Buenos días. Estáis revolucionados, ¿eh? Vamos a dar comienzo al Pleno Extraordinario de hoy, día 12 de junio. Este Pleno solamente es para aprobar la acta de Pleno que hay pendiente de su aprobación, pero dado que hemos tenido el desgraciado honor de sumar en alboraya a la víctima número mil de violencia de género, creo que deberíamos guardar un minuto de silencio. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y feliz legislatura. próxima, que empieza a partir del sábado, día 15. Gracias, y muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.